Las últimas clases, como ya les anticipé, son todas de termodinámica. Vamos a enfocarlo desde el punto de vista de ingeniería. Así que va a haber cosas que seguramente Inés nos puede hacer el contraste con la gente de exactas o cómo se ven estos temas, porque nosotros los vemos de manera muy utilitaria. Así que bueno, hoy vamos a estar viendo procesos de transferencia de calor, modelo de gas ideal, la ley general de los gases, que lo van a usar un montón. Esta parte, si bien tiene mucha historia atrás, yo elegí no contar toda esa historia y uno a veces llega a la ecuación general de los gases como si fuera una cosa de magia y en realidad fueron desarrollos experimentales que llevaron mucho tiempo y que al final después habían se dio cuenta que obedecían a la misma ley. Y vamos a estar hablando de procesos, de esos procesos que ocurren con los gases ideales y del rendimiento de un ciclo. Acá me faltó poner también que vamos a ver también un pedacito de gases reales, si llegamos hoy. La idea de todo esto, a nivel Física 1, Facultad de Ingeniería, es llegar a motores, a lo que hace a las máquinas térmicas y a los refrigeradores, y que podamos entender los procesos por el cual funcionan y por el cual nos movemos en el mundo en general. Así que bueno, sin más preámbulo vamos a arrancar. Los primeros que vamos a estar mencionando son los mecanismos de transferencia de calor. Conducción, radiación y convección. Estos mecanismos, si bien están separados, no quiere decir que se produzcan aislados. Puede haber conducción al mismo tiempo que convección o radiación mezclado. O sea, se pueden presentar distintos tipos de transferencia de calor al mismo tiempo. Pero los procesos obedecen a diferentes ecuaciones, a diferentes comportamientos. Y bueno, ahora vamos a pasar a describirlos un poquito. El proceso de conducción del calor, como está este dibujito, yo tengo un fueguito, pongo por ejemplo algo de metal y voy a sentir el calor por más que la llama no me esté dando a mí en la mano. Pero voy a sentir porque se conduce a través del metal. La convección tiene que ver con cómo se dispersa el calor, cómo las moléculas se calientan y van cambiando su densidad y cambian de lugar. Y la radiación, que si bien también la podemos sentir en un fueguito, no requiere de un medio material, así que también es súper interesante ver eso. Entonces arrancamos con la conducción. Y en la conducción sí o sí tiene que haber un material en el medio. O sea, tenemos que tener algún, por ejemplo, un metal. Típicamente, ¿no? Un metal podría ser, por ejemplo, si tenemos una estufa o un radiador. Se va a calentar el agua que está adentro y por conducción se calienta el metal. Y ese metal va a estar calentito por una cuestión de agitación de moléculas. Estamos elevándole la temperatura, se están agitando térmicamente las moléculas. Y esa agitación se va pasando, va a haber como colisiones de molécula a molécula. Y se va pasando a través del material. Entonces, Don Fourier, que nunca me canso de decir que es un capo, anduvo en todos lados, en particular en matemática, pero también estuvo con muchas cuestiones de física, descubrió esta ley, ¿sí? O sea, armó esta ley donde podíamos pensar en un delta de Q, o sea, una transferencia de calor en función de un delta T. Y eso pensarlo como que está transmitiéndose a través de un área, el área que se menciona acá es la sección que está acá, la voy a pintar, ¿sí? Esta va a ser el área por la cual se transmite el calor. Y el calor se está yendo como está la flechita naranja, de un lugar que está a una temperatura 2 a una temperatura 1. ¿Hasta cuándo se va a estar transmitiéndose calor? Hasta que haya un equilibrio térmico. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de equilibrio térmico? Bueno, si estas dos temperaturas están, digamos, este extremo del material está en contacto con una fuente de temperatura 1, y este con una fuente de temperatura 2, va a haber este flujo calórico hasta que estas dos se equilibren. Si eso no sucede, el flujo calórico va a pasar todo el tiempo. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, imagínense que ustedes apoyan la mano, la mano que tienen frío, apoyan la mano sobre el radiador, sobre una estufita de esas que se ponen en la pared, y bueno, en algún momento sienten que la estufa ya no está tan caliente. Ahí quiere decir que la superficie de las manos está teniendo la misma temperatura que el radiador, que el metal. Ahora, si el metal está a, digamos, 45 grados, nunca vamos a sentir que ya no está tan caliente, porque nuestro cuerpo tiene una temperatura de 36 grados, 36,5, 37, y es una temperatura que se estabiliza mediante cuestiones biológicas. Entonces, nunca vamos a estabilizar nuestra piel a un valor de 45 grados, a menos que estemos volando de fiebre. Entonces, en ese sentido, las dos fuentes, la fuente que sería nuestra sangre, va a estar a una temperatura, y la estufa va a estar a otra, y esa transferencia de calor se va a dar todo el tiempo a mi mano, hasta que yo desea sacarla, por supuesto. Entonces, este coeficiente que está acá nos va a hablar de qué tan rápido se va a ocurrir esa transferencia, o de qué tan fácil va a ocurrir esa transferencia de calor. Si a través de esta área, de este material va a tener una determinada constante, yo puedo aumentar la transferencia de calor subiendo el área, haciendo algo más ancho, por ejemplo, o bien cambiando el material, si yo le agrego al material algo que conduzca más el calor. Cuando hablamos de convección del calor, en este mecanismo, el calor es transportado, o sea, en el otro, las moléculas estaban en un lado solo, iban vibrando, iban molestando a las demás, que a su vez molestaban al resto, iban todas vibrando. En este caso, se da en gases y en líquidos. Lo que sucede es que, al tener calor una molécula, se va a expandir, y cuando se va a expandir, va a disminuir su densidad, por lo tanto, va a subir, por ejemplo, en una olla, nosotros estamos, la fuente de calor sería la hornalla que está abajo, el agua caliente va a subir, arriba se enfría, porque entra en contacto con el ambiente, que puede estar a 20 grados, o 10, o 30, lo que sea, y vuelve a bajar, y se vuelve a calentar, y entonces, por medio de estas corrientes, se va a ir calentando todo el agua, pero las moléculas se están desplazando. Entonces, en este caso, vamos a tener también una transferencia de calor que tiene que ver con el delta T, pero vamos a tener un coeficiente diferente, que es el de convección. Y por último, el mecanismo de radiación, que para mi modo de ver es el más interesante de todos, porque no requiere de materia, ¿sí? Y eso es algo que, que antes se pensaba que entre el Sol y la Tierra había algo llamado éter, de hecho, algunas personas todavía lo sostienen, pero bueno, fue bastante probado que eso no existe, y es lo que hace que la radiación del Sol, que el calor del Sol, llegue a la Tierra. ¿De qué manera llega a la Tierra? Bueno, este fenómeno que está escrito acá muy sintéticamente, lo van a ver al final de Física 2, ¿sí? que es la parte de radiación. Lo único que le vamos a decir acá es que depende de la temperatura a la cuarta. Es una ley bastante extraña, ¿sí? Y lo que estamos viendo es, digamos, lo que se hace es modelar a la fuente de radiación como un cuerpo negro, un cuerpo negro significa muchas cosas que no voy a meterme a explicar ahora, ¿sí? Pero bueno, esto es anecdótico, no aparece en ningún parcial de Física 1, es para que tengan en cuenta que existe, que también podemos ver radiación no solamente del Sol, sino de una estufa, que cuando uno está al lado del fuego, nos estamos haciendo un asadito y pusimos las brasas y nos acercamos, seguramente no vamos a estar recibiendo el calor, ni por conducción porque no metimos la mano adentro de la brasa, ni por convección porque el aire caliente se está yendo para arriba y si nosotros estamos al costado vamos a estar recibiendo el calor por medio de radiación, ¿sí? Así que los tres fenómenos, si ustedes hacen una parrillada van a poner los tres fenómenos a la vez. El de conducción, si se calienta el metal de la parrilla. El de convección, si están haciendo el asado arriba porque el aire caliente va a subir junto con, digamos, para calentar toda la carne y por radiación se van a calentar ustedes, que seguramente se van a calentar las manos o la panza, depende de cómo estén respecto de la parrilla. Así que bueno, no me voy a meter en esto, la parte, este coeficiente que es la emisividad me va a decir qué tan bien o mal radia esto, bien o mal es un juicio, digamos, pero qué tanto radia esto, si es un cuerpo negro esto va a valer uno, un cuerpo negro significa que radia en todas, en todo el espectro electromagnético y como dije no me voy a meter ahí porque ya es tema de física 2 y bueno, ya lo van a ver más en detalle. Entonces bueno, ahora nos vamos a meter con el gas ideal y su definición macroscópica, no sé si se acuerdan que habíamos hablado de partículas que tenía, que digamos en el modelo de gas ideal teníamos una infinidad de partículas bastante poco numerables, digamos, medio difícil de poder analizar como sistema de partículas, entonces lo que hacíamos era considerar todo el conjunto de partículas y analizar una variable macroscópica, ver desde afuera ese montón de partículas, esa bolsa de partículas y medir desde afuera las variables presión, volumen y temperatura. Entonces ahora vamos a estar hablando de una nueva unidad que es un mol que yo supongo que ustedes lo han visto en alguna materia pero quizás no, así que no voy a asumir que lo saben. Sí, en química. ¿En química? Bueno, les hago una pregunta ya que estamos. ¿Alguno de ustedes sigue ingeniería química? No, porque probablemente todo lo que estemos viendo ahora si sigue ingeniería química o si siguen materiales lo van a volver a ver, ¿sí? No sé si es materiales. No, materiales sí. ¿Materiales sí? Bueno, hay un montón de temas que son en común con física, en esta parte de termodinámica la física y la química están hipermezcladas y no hay una división clara entre qué es la parte de física y qué es la parte de química, ¿sí? Así que bueno, vamos a definir entonces un mol como 6 por 10 a la 23 moléculas de la misma sustancia. ¿Se dan cuenta la cantidad de que es este número, ¿no? Es un 6 023 y 20 ceros atrás, ¿sí? O sea, es una cantidad de cosas que yo por lo menos no me entra en la cabeza la cantidad de cosas que tiene un mol. Y bueno, con esto nos vamos a estar manejando justamente por eso, porque no podemos analizar 10 a la 23 partículas individualmente, entonces la metemos toda dentro de un mol y decimos, bueno, tengo un mol, tengo medio mol, etc. Usamos otra unidad que abarque más. Entonces, bueno, lo primero que nos encontramos es con la ley de Aguagadro que lo que nos relaciona es el volumen nos dice que el volumen va a ser proporcional al número de moles, ¿sí? O lo que es lo mismo es una constante dada, que todavía no vamos a ver qué es, que tiene que ver con el número de moles. Y en condiciones normales lo que vamos a tener es que a presión de una atmósfera acá empiezan a aparecer unidades nuevas, ¿sí? Va a aparecer una atmósfera, es una unidad de presión que tiene su equivalente con el pascal pero que de momento lo vamos a dejar así en suspensa. La temperatura que acá la vamos a medir en grados centígrados pero puede estar en kelvin. Ahora sí en el celu que la voy a escuchar. No sé quién está hablando. Ahí va. Y después por otro lado vamos a hacer la equivalencia entre un mol de gas y 22,4 litros. Estas condiciones normales son las que vamos a decir son el estándar. A partir de ahí después vamos a variar la temperatura, vamos a variar la presión, la cantidad de moles en general no la vamos a variar. Y con esto lo que quiere decir es que en estas condiciones normales el volumen es proporcional a esta cantidad de materia, de partículas. Lo cual hasta ahí no es demasiado sorprendente si uno lo piensa de decir bueno, si tengo más partículas tengo más volumen. Se parece algo normal. Pero no tendría por qué ser proporcional en principio. Lo que estamos diciendo es que a determinada temperatura y con determinada presión esas dos cosas son proporcionales. Bueno, la ley de Boyle lo que nos va a estar diciendo ahora es que tenemos una relación también entre la presión y el volumen. Lo que encuentra Boyle es que a medida que yo voy aumentando el volumen baja la presión. ¿Cómo me puedo dar cuenta de esto? Bueno, lo que se hace es poner un recipiente de algún gas si yo pongo dos pesitas tengo más peso voy a estar aplicando una fuerza sobre acá que se transforma en una presión por esta área y entonces si tengo más presión voy a tener menos volumen. Así es como se lee esto. Si tengo más presión voy a tener menos volumen y si tengo más volumen voy a tener menos presión. ¿Qué quiere decir esto entonces? es que puedo despejar una cosa de la otra o sea puedo igualar la presión a una constante dividido el volumen y por lo cual esto me queda como si fuera ¿cómo se dice? una hipérbola ¿sí? Algo que tiene un comportamiento que es digamos de este lado es asintótico al eje Y y de este lado asintótico al eje X. Por último tenemos una ley de Charles y Gaglissack que también nos está relacionando entre volumen y temperatura nos dice que el volumen es proporcional este simbolito no me olvidé decirlo pero quiere decir proporcional a la temperatura o que tiene una constante por la temperatura para n y p constantes ¿qué significa n constante? que no voy a variar la cantidad de moles y p constante significa que si yo tengo acá una pesita tengo una sola ¿sí? o podría dejar esta tapita la puedo dejar suelta y decir que tengo una presión de una atmósfera entonces acá me dice que hay una proporcionalidad directa por lo tanto esto me genera líneas rectas en las cuales yo conozco esta pendiente esta pendiente es K3 ¿sí? entonces lo que hicimos fue decir bueno para determinado volumen yo puedo ir subiendo la temperatura y este gas se me va a ir expandiendo ¿sí? eso es básicamente lo que dice si pruebo con otro material esta expansión va a ser diferente entonces Z constante que la llamé K3 acá va a variar según el material que yo tenga material A, B o C lo que sea bueno ¿qué hacemos y qué pasa si combinamos todo esto? porque hay muchas proporcionalidades que se repiten bueno ahí aparece la ecuación general de los gases ¿sí? entonces juntamos la ley de Boyle la de Charles y la de Abogadro y decimos que el volumen que aparece en todas es proporcional a n por t sobre p lo único que nos faltaba era la constante de proporcionalidad que es r ¿sí? la constante universal de los gases y que está dada ya sea en litro atmósfera sobre mol Kelvin o en Joule sobre mol Kelvin y me faltó acá poner una que es metro cúbico Pascal mol Kelvin fíjense que las unidades de abajo que son el grado que es un grado Kelvin y el mol aparecen en todas lo que está arriba es una unidad de qué? ¿de qué es unidad de Joule? de energía de energía y entonces el litro atmósfera debe representar lo mismo también ¿sí? es una unidad extrañísima pero el litro atmósfera también es una unidad de energía igual yo la conozco con 0,80 la otra nunca la tradujé o sea es lo mismo a gusto del consumidor porque también hay r para calorías y así que pero no tenés que valer alguna otra unidad de los otros parámetros de la ecuación porque no es lo mismo multiplicar los valores que vos tenés claramente no no claramente por eso les digo la temperatura y la cantidad de materia las vamos a medir siempre en Kelvin y en Mol pero ¿cómo nos dan los datos? este Joule el Joule vamos a escribirlo de nuevo a ver ¿cómo podemos reescribir el Joule? en términos de las cosas de los gases ¿no? el Joule vamos a ponerlo así entre entre corchetes si me da bola la máquina que no me estaría dando bola bueno vamos a bajar el Joule nomás el Joule entonces va a ser igual si es algo que tiene que ver con litro y con atmósfera ¿a qué va a ser igual? ¿a qué debería ser igual? el litro es una medida de volumen bien ¿y a qué equivale el sistema internacional? ¿cómo se mide el volumen en el sistema internacional? ¿en litro? ¿en litro? no el sistema internacional lo medimos en metros cúbicos ¿sí? por eso es que no es tan conveniente a veces usar el Joule porque vamos a tener un tachito en metros cúbicos nos va a quedar 0,000 ¿sí? y la atmósfera la vamos a estar midiendo en pascales ¿sí? esto es el Joule o sea que si ustedes ven acá arriba esta constante escrita en metros cúbicos por pascales no es otra cosa que en Joule y la otra unidad que puede aparecer es la caloría ¿sí? esta unidad si bien es una una unidad un poco arcaica se sigue usando se sigue usando en alimentos se sigue usando en un montón de cosas así que la caloría sigue vigente todas estas cosas acá me faltó poner entonces la R de escrita en calorías pero no sé si la voy a poner porque en realidad en los gases siempre nos vamos a estar trabajando con una de las dos ¿sí? con o bien con con Joule Molkelvin o bien con litro de atmósfera Molkelvin o sea que si uso el R con Joule tengo que trabajar el volumen en metros cúbicos y sí señor hay que ser coherente con las unidades que uno usa si a vos en un problema te dan todo en atmósferas y litros no vas a convertir todo para usar el Joule ¿sí? pero en cambio si en el problema te dan todo en pascales y en metros cúbicos ya está usa esta R la de abajo entonces fíjense en qué les vienen los datos y si vienen a caballo o si viene uno en atmósfera y el otro en metros cúbicos bueno disonamos hay que elegir uno de los dos ¿estos son datos o hay formas de despejar que yo puedo llegar de una a la otra? ¿la equivalencia entre estas dos? sí sí creo que es de 102 una cosa así o sea si no te acuerdas esto siempre lo van a tener a mano digamos no es que se lo tengan que acordar uno se lo acuerda de usarlo digamos pero sí obviamente hay un equivalente entre estos dos porque es una constante la equivalencia está dada por las unidades sí podés dividir las dos expresiones y podés encontrar la relación entre J y atmósfera litro por ejemplo tal cual entre J y atmósfera litro sí así era una cuenta rápida creo que da 102 creo que recordar que daba 102 algo así lo cual es una conversión repiola porque lo multiplicabas por 100 y el error es minúsculo bueno entonces vamos a hablar un poquito de calores específicos les cuento que esto se daba junto con el tema de calorimetría así que queda un poco descolgado acá ¿sí? pero lo vamos a usar igual porque lo necesitamos para los procesos bueno entonces vamos a estar definiendo los calores dos calores específicos para dos procesos que son diferentes ¿sí? un proceso se llama isobárico fíjense que los ejes siempre van a ser volumen y presión ¿sí? isobárico es cuando la presión es constante este proceso lo que está diciendo es que va aumentando el volumen pero la presión es constante esto significa que es un pistón cuya tapita está suelta se puede mover con libertad en cambio un proceso isocoro que es este que en este caso sería a volumen constante significa que yo cerré la tapita y puedo haberlo calentado y entonces aumenta o disminuye la presión ¿está bien? entonces las transferencias de calor van a estar dadas por un coeficiente cb si es a volumen constante o un coeficiente cp si es a presión constante este que es un recipiente a volumen fijo sería la representación de este graficito ¿sí? como le agrego calor lo pongo en una hornalla por ejemplo y acá puedo medir la temperatura con un termón bueno el calor específico molar a volumen constante lo puedo pensar como una equivalencia cuando defino la energía interna ¿sí? entonces voy a decir que la energía interna de n moles la puedo pensar o bien por este lado como tres medios de nRT o bien como n de n moléculas ¿sí? por una constante por T esto también es una parte de la termodinámica que nosotros vamos a como aceptar de alguna manera sin meternos demasiado pero a lo que nos va a llevar es en realidad a la relación entre la energía interna y el calor ¿sí? entonces si transferimos calor a volumen constante el trabajo es cero ¿sí? ¿se acuerdan del primer principio? no sé si lo tienen presente pero vamos a escribirlo por acá teníamos que delta U es igual a Q menos W ¿sí? entonces lo que estamos diciendo acá es que si estamos calentando por ejemplo algo que tiene una tapa hermética estamos agregándole calor al sistema pero no tiene trabajo ¿sí? porque esto no está expandiéndose o sea no está haciendo ni trabajo sobre el entorno ni se está comprimiendo que sería que el entorno le hace trabajo al sistema entonces en ese caso el trabajo se nos hace cero ¿sí? lo volamos y nos va a quedar que la energía el delta U es igual al calor entonces en este caso lo que decimos es que el calor específico molar a volumen constante para un gas ideal monoatómico es este bueno me falta el del diatómico son dos coeficientes diferentes en este caso podemos hallar el calor específico molar vamos a borrar esto bueno ¿y qué pasa entonces con el CP? con el calor específico a presión constante ¿cómo lo deducimos? bueno si es a presión constante ¿qué es lo que vamos a tener? esto se va a mover digamos libremente ¿sí? no tiene roce con el borde se supone entonces lo que vamos a tener que el primer principio es que delta U es Q-W reemplazamos esta Q por la expresión con el CP o sea con el CA presión constante y reemplazamos el trabajo por P delta B que no es otra cosa que la definición estamos suponiendo que si la presión es constante cuando hagamos la integración se puede sacar entonces esto sería P por el delta B bueno y ahora lo que hicimos acá fue decir que el delta U era N por el C a volumen constante y lo que nos queda acá todas estas temperaturas se tachan y lo que nos queda es una equivalencia entre los dos calores esta relación es súper importante porque si ustedes les dan uno de los calores pueden sacar el otro ¿sí? CP-CB igual a R como quieran acordárselo acá tendríamos el calor específico molar a presión constante para un gas ideal monatómico ¿sí? fíjense que el CB era 3 medios de R y el CP es 5 medios de R si hacemos esta cuenta si hacemos CP-CP nos queda una R así que siempre el CP lo vamos a dar en función de R ¿qué es un gas ideal monatómico? por ejemplo bueno ahora no me sale ninguno me salen todos diatómicos diatómico sería por ejemplo el oxígeno ¿sí? uno monatómico sería el helio por ejemplo el helio por supuesto bueno entonces por ejemplo el monatómico para el helio vamos a tener este CP pero para el oxígeno vamos a tener otro diferente bueno nos queda entonces decir ya dijimos a presión constante a volumen constante nos queda el proceso a temperatura constante y ahí se nos complica un poquito porque ya fíjense que si esto es una curva de P y B ya no va a ser una recta vertical o una recta horizontal sino que se va a mover siguiendo la ley de los gases ¿sí? entonces va a tener esta forma curva y bueno siguiendo el primer principio lo que estamos diciendo es que la temperatura es constante y por lo tanto el delta U que es una función de estado que depende del delta T es cero entonces Q va a ser igual al trabajo y bueno lo que hacemos ahora entonces es decir que si despejamos esto ¿sí? ahora la presión no es constante no la podemos sacar alegremente así de la integral sino que la reemplazamos acá por la ecuación general de los gases despejamos P P por B igual a NRT despejamos P de acá y hacemos esta integral que queda esta cosa horrible que es un logaritmo pero que por suerte nos permite predecir este comportamiento ¿sí? a un a un proceso isotérmico como se va a mover por la isoterma por la curva donde toda la temperatura por más que se comprima se expanda haga trabajo lo que sea la temperatura no varía bueno y el proceso adiabático es un proceso que no tiene transferencia de calor esto para representarlo nos va a quedar una curva un poquito más vertical que la otra y tenemos por la primera ley de la termodinámica que ya si no tenemos Q delta U va a ser igual a W volvemos a reemplazar el delta U volvemos a reemplazar el P delta B y lo que hacemos acá es reemplazar por la ley de gases ideales y despejar delta T sobre T como R sobre Cp sobre Cb perdón delta B sobre B ¿qué hacemos con esto? ahora vamos a ver dejamos la expresión de esto sería como una cuenta auxiliar ¿sí? que no se deduce de lo que estamos haciendo acá nos va a quedar un coeficiente nuevo que se llama gamma y ahora lo que hacemos es que como el diferencial de la energía es igual al Cp por el diferencial de la temperatura nos va a quedar este sería como el primer principio en diferenciales ¿sí? como en la expresión aviabática habíamos dicho que el Q era cero me va a quedar que el diferencial del trabajo es igual a P por el diferencial de B que esto bueno es la definición y lo reemplazo ¿sí? entonces al reemplazarlo acá y por ley de gas ideal vamos a tener esta expresión fíjense que estas que están acá son las isotermas ¿sí? y los procesos adiabáticos los procesos que tienen Q cero van a ser una curva un poquito más vertical bueno seguimos con los procesos adiabáticos este delta T sobre T ¿de dónde venía? a ver vamos a retroceder un poquito más veníamos de acá ¿sí? delta T sobre T igual a RCB delta B sobre B bien entonces lo que hicimos acá fue reemplazar disculpen que vaya para atrás y para adelante este R sobre CB este cálculo auxiliar que yo había hecho por gama menos 1 entonces ahí nos queda diferencial de T a T diferencial de B a B y gama menos 1 integrando de los dos lados nos queda esto y nos queda elevado a la gama menos 1 ¿sí? que esto es nos va a decir que P por B a la gama es igual a P por B a la gama en dos estados diferentes esta es la ecuación de los procesos adiabáticos en general son un poquito engorrosos de sacar las cuentas ¿cómo es el trabajo en un proceso adiabático? bueno nos recurrimos entonces al primer principio decimos que el trabajo es menos delta U el delta U sigue siendo NSB delta T y entonces ahí reemplazamos y bueno este CB nos va a quedar como 1 sobre gama menos 1 de P por B en estado inicial y P por B en estado final ¿sí? entonces si tenemos los distintos procesos serían isobárico a presión constante isocórico o isócoro como quieran llamarlo es a volumen constante isotérmico el adiabático se parece al isotérmico pero es más vertical y esto sería un ciclo ¿sí? un ciclo hasta ahora bueno acá está una flecha al revés me acabo de dar cuenta para que sea un ciclo tendría que ser una flecha para un lado y una flecha para el otro cuando tengamos la combinación de estos procesos ¿sí? y volvamos a un estado inicial en el estado inicial sea igual a final vamos a tener un ciclo entonces los ciclos termodinámicos son procesos cuyo estado inicial y final coinciden ¿sí? o sea yo salgo de un lado voy a volumen constante después hago otra transformación a presión constante por ejemplo ¿no? podría ser acá un isoterma bla 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 y vuelvo al estado inicial y como el estado inicial y final coinciden la energía el delta de energía es cero entonces puedo definir entre todo esto un trabajo puedo decir que el delta U es cero y lo que puedo definir es un rendimiento yo pongo acá el costo y pongo acá el beneficio como todo rendimiento entonces ¿cuál es el costo? el calor que yo le estoy entregando los calores positivos el calor que está entrando al sistema y ¿cuál es el beneficio? el trabajo neto el trabajo neto en este caso sería el trabajo positivo que va para acá que sería toda esta área de abajo de la curva y el calor negativo restado ¿sí? que sería este pedacito chiquitito lo que nos queda es lo que está encerrado en el ciclo bueno además del gas ideal que tenemos una ecuación linda y bonita tenemos una primera corrección o sea fíjense que nosotros siempre hacemos modelos y dentro del modelo de gas ideal lo que siempre dijimos es que las partículas no tenían volumen y no interactuaban entre sí lo que introduce Van der Waals es correcciones a esa suposición vamos a suponer que las que las moléculas sí tienen volumen y que eso afecta a cómo se van a relacionar entre sí y que sí interactúan entre sí que hay una presión que se ejerce entre moléculas entonces estas son las correcciones fíjense que acá me queda la presión dependiente en alguna medida del volumen ¿sí? y bueno acá vamos a tener que ver el volumen con el volumen de las moléculas estas correcciones si ustedes quieren hacer una corrección de Van der Waals les tienen que dar los coeficientes para cada material ¿sí? les tienen que decir bueno yo estoy trabajando con tal gas y las correcciones para este gas son tales y tales acá lo que está diciendo es que el tamaño molecular es finito y que hay presencia de fuerzas intermoleculares intermoleculares entonces las isotermas en una curva de gas real ya no van a ser así tan curvas y bonitas tipo ¿cómo se llama? tipo unipérbola sino que van a verse como en algún punto va a haber como una plancha ¿sí? para seguir con la isoterma en este lugar en este lugar ¿sí? refrescame la idea de isoterma ¿cuál era? isoterma volvemos atrás isoterma es esta ¿sí? todas estas curvas ¿qué me está indicando esta gráfica? esta gráfica lo que me está indicando es que yo puedo cambiar la presión y el volumen siguiendo una misma temperatura no sé temperatura de 20 grados ¿sí? y yo puedo hacer más presión hacer más presión más presión y comprimo tengo menos volumen o hacer menos presión y tener más volumen y no cambiar la temperatura ¿sí? en el caso de Van der Waals lo que vamos a tener es que estas isotermas se deforman todas ¿sí? que ya no se van a comportar de esa manera sino que estas correcciones introducen un lugar donde va a coexistir líquido y vapor van a pasar distintas cosas acá va a haber un líquido ya no se comporta como gas ni de casualidad ¿sí? pero el concepto es que siempre mantienen la temperatura ¿sí? un isoterma es una curva un isoterma sí este es un gráfico de isotermas ¿sí? esto te sirve la ecuación general de los gases para cualquier otra transformación acá están dibujadas las isotermas para que vean cómo se deforman pero no necesariamente todos los procesos son a temperatura constante ¿sí? no se queden con esa idea por favor bueno acá hay un ejemplo para el argón para el dióxido de carbono para el helio y para el nitrógeno ¿sí? el nitrógeno es diatómico el argón es monoatómico y acá están los coeficientes para la corrección de Van der Waals estos son ejemplos no se lo tienen que saber ni nada por el estilo bueno y este queridos amigos es el machete ¿sí? todo resumido de la parte de las transformaciones de los gases por ejemplo esto es isoterma esto es isobárica esto es isovolumétrico y acá está el adiabático ¿sí? para gases ideales es el batiresumen de todas las transformaciones para que ustedes lo tengan compacto en un solo gráfico como son el delta U el trabajo y el calor en cada una de estas transformaciones que fueron viendo ¿sí? como verán el más complicado por ahí es el adiabático que como tiene calor cero bueno una de las variables se nos anulan pero el cálculo ya tiene que ver con un gamma que está metido ahí ¿sí? si quieren calcular P por B les va a quedar el gamma en el exponente bueno disculpen ¿ese gamma es dato? sí ese gamma es dato sí recuerden que tiene relación el gamma tiene que ver con CP y CB ¿sí? creo que está puesto por ahí o está cortado bueno el gamma estaba está definido más antes tiene que ver con CP y CB y acuérdense que también CP y CB dependen de si es un gas monotómico o diatómico o sea no es siempre el mismo claro ahí está a ver acá está el gamma ¿sí? gamma igual CP sobre CB así que si ustedes tienen el CP pueden sacar el CB y con eso pueden sacar el gamma si tienen un proceso adiabático bueno disculpen que esta última parte corrí pero ya se me acababa el tiempo del zoom y bueno hemos llegado a esto quédense con esto a mano para cuando tengan que resolver la práctica que seguramente la van a estar resolviendo el jueves y no se han detenido el jueves que se han detenido